gracias por tu preferencia familia seguimos activándonos ahora tenemos otra activación recuerda quedarte en casa lavarte las manos y juntos tú y yo y la zona 9 vamos a hacer la diferencia venga suelta la música dj saltando 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 suavecitos sentimos la música eso vamos a ir diciendo que la música no va a ir aumentando y dice un pajarito con ojos grandes de pico largo que grita fuerte como grita saltando nos arriba eso venga familia venga hijo vuelta 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 eso y dice otra vez un pajarito un pajarito con ojos grandes con ojos grandes de pico largo de pico largo va estira una pata estira la pata estira la otra estira la otra y grita fuerte como grita los repugnan eso paso del chavo uno dos tres eso paso del chavo venga haga una vuelta una vuelta eso va a abrir y uno de los de pico largo sonrías sonrías otra vez vamos un pajarito un pajarito un pajarito con ojos grandes de pico largo venga zona 9 va estira la pata Estira la pata Estira la otra Estira la otra Mueve las alitas Mueve las alitas Como grita, como grita, ¿me escuchó? Palabazo Uno, dos, tres, cuatro Eso, sonríe, sonríe Eso Y esto es para pasarla bien a gusto en casa Eso Venga, papá Venga, hijo Un pajarito Un pajarito Con ojos grandes Muy bien los ojos Eso Pico largo Dice Estira la pata Estira la otra Mueve las alitas Mueve las alitas Vamos a arrancar de lado Hasta arriba, hasta arriba Se va para abajo Y como grita Y grita fuerte ¡Aaah! Del lado Uno Vamos arriba Dos Eso Eso Venga, vamos arriba Del lado, del lado Venga, mamá Eso Venga, papá Que tiembles al pan Se me hayan hasta ahí En su casa Venga Eso Va Vamos Pongo fotrates De pico largo De una pata Venga, más alas Eso 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 Arriba Eso Venga, Liz Eso Excelente Para la música Abajo Abajo Venga Eso De lado Ponga atención De la música Para abajo Abajo Al frente De lado Cuenta Otro Otro Excelente Venga Otra vez Abajo Eso Eso Fíjense bien Dónde va la manzana Dice Banda Otro Manzana Al frente Eso Muy Eso Excelente, papá Venga, hijo Eso Hasta abajo Que se baje Que se baje Que se baje ese papá Uno más Y al frente Aguanta Eso Excelente Eso Manzana Pera Manzana Pera Excelente Venga, otra vez Ahí va Derecho Eso Te vale cantar Esto Es El baile De la fruta Uno más Eso Venga Al frente De lado Venga Marce Eso Eso Manzana Pera Piña Eso Excelente Esto Es Venga Lupita Abajo Eso Uno más Y dice Al lado Venga Corbella Otro lado Eso Mango Relajado Eso Eso Abajo Hey Recuerda Tus amigos Mis compañeros Maestros De la Zona 9 Te invita A que sigas activándote Desde tu casa A través de las redes sociales Tu amigo y servidor El Ed Barrios Mis compañeros De la Zona 9 Te deseamos tener este día Quédate en casa Quédate en casa Hidrátate Haz deporte Sé feliz Vive en armonía Duerme 8 horas Muévete Curso de verano Quédate en casa Hola Soy Ana Marcela Ramírez Tavares Soy de la Zona 9 De Educación Física Soy la maestra Karen Benítez Cortés Martínez De la Zona 9 De Educación Física Hola ¿Qué tal? Soy Liza Cristina Pérez De la Zona De Educación Física Número 9 Hola Mi nombre es Lupita Saavedra De la Zona 9 De Educación Física Hola ¿Qué tal? Soy el docente José Alejandro Martínez Perteneciente a la Zona 9 De Celaya Educación Física Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Anaya Corbella Y pertenezco a la Zona 9 Hola Soy el ATP De Educación Física De la Zona 9 José Mancera Bonilla Hola Soy Margarita Calvillo Patiño Y pertenezco a la Zona 9 De Educación Física Hola ¿Qué tal? Soy tu amigo Elet Barrios Maestro de Educación Física De la Zona 9 Tu mejor opción Quédate en casa Hola ¿Qué tal? Soy el supervisor De Educación Física De la Zona 9 Bernardo Ávila Calderón Y estoy aquí Con todos los compañeros De nuestra gran zona Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!